Hola chicos como estan? espero esten muy bien este bueno en el video de hoy les traigo un nuevo personaje llamado Rafael y su función que es lo que hace Rafael? Rafael te va a ayudar cuando estés en un enfrentamiento a que no te vea osea que no te marque el puntito rojo en el minimapa osea por 8 segundos osea tenes 8 segundos para matar a tu enemigo para que no te marque en el mapa despues de ese tiempo ya te va a marcar eso es lo que hace este nuevo personaje como pueden ver ya hay un nuevo lobby hay nueva interfaz y todo esta cambiado como lo pueden ver en las imágenes que estoy pasando y esta muy bonito en realidad aunque ya se esta volviendo un poquito como mas futurista este juego osea que ya las cosas estan como cambiando ya no es nada antiguo ahora es como mas de futuro y cosas asi y espero que les haya gustado el video chicos si les gusto dejen su like, comenten y compartan ahi un amigo o una amiga nos vemos cracks gracias